Un paciente que tiene Type 2 diabetes mellitus asked the nurse What does it matter if my glucose level is high? I don't feel bad Which statement by the nurse is most appropriate? Muy interesante esta pregunta Como decía Lizzie al comenzar Cuando tú mires esta pregunta te vas a dar cuenta rápidamente que es una pregunta de therapeutic communication ¿Por qué? Porque cuando tus respuestas están encerradas en quotation marks es una respuesta que está dando o el paciente o el enfermero pero en este caso te dice Which statement by the nurse is most appropriate? No solamente es una pregunta de therapeutic communication sino que es una pregunta de prioridad donde hay varias respuestas puedes encontrarte un escenario donde solamente una es la respuesta correcta pero te puedes encontrar un escenario que varias respuestas son correctas Lo dice la 1 Niveles elevados de glucosa pueden causar daños a los ojos y a los riñones o estos niveles elevados de glicemia niveles altos en la sangre por mucho tiempo puede llevar a dañar los ojos y los riñones ¿Será esto cierto? Realmente el paciente no está preocupado por el efecto que está causando estos niveles de glucosa en su cuerpo actualmente Dice que él no se siente mal con estos niveles elevados actualmente él no está experimentando ninguna alteración en el presente Es como decir ¿Cuál es el problema? Un poquito niveles altos de azúcar Ok, tengo diabetes tipo 2 Pero la enfermera en su función educativa Rey debe de educar al paciente en cuanto a posibles complicaciones que pueda presentar cuando no existe control de los niveles de glucosa en sangre Solo uno me parece bien Me parece que sería una respuesta que el enfermero como profesional que ayuda a prevenir complicaciones ¿Verdad? Que ayuda a promover la salud sería una respuesta apropiada decirle ¡Hey! Hay que monitorearlos Es importante porque esto puede traer daños a largo plazo Es lo que dice la número 1 Muy bien Vamos a ver la número 2 Wow Rey La número 2 no me gusta para nada porque le está hablando al paciente en un término de microvascular a macrovascular problem Realmente ese tipo de comunicación Rey no es terapéutica La enfermera por muy adiestrada que esté en estas terminologías no cumple la función de comunicar adecuadamente lo que está sucediendo con el paciente Es igual que cuando ese profesional de salud llega a donde está el paciente y le dice Oh Your troponin levels are negative ¿Verdad? Wow que bueno Negative troponin levels Sí pero ¿Qué significa para un paciente la palabra negativo? Negativo es malo no es bueno Wow negativo ¿Qué será el troponin? ¿Sabe Dios qué cosa es eso? Lo único que entendió fue negativo No es apropiado como profesional de salud utilizar terminología médica muy profunda porque el paciente no lo logra entender No va a saber lo que es microvascular o macrovascular problems Realmente no comunica de forma adecuada con el paciente Esta respuesta número dos no es que sea falsa tiene que ver con la condición pero como dice la pregunta no es la más apropiada entre la uno y la dos la dos no es apropiada Miren la uno causa daños a los ojos causa daño al riñón no dice causa daños al nefrón ¿Verdad? A la nefrón It doesn't cause no habla de terminología médica y es muy bueno es muy bueno y es importante La número tres me encanta la número tres dice As long as you don't feel bad everything will probably be ok Primero Primero la palabra everything es una palabra absoluta todo va a estar bien Don't worry you will be fine son respuestas que dan falsas esperanzas al paciente pero además ayuda a este paciente que tiene una ideología falsa que no está entendiendo realmente su enfermedad Le está dando falsas expectativas Rey pero además recuerden nosotros como profesionales de la enfermería sabemos que estos órganos Diana a medida que pasa el tiempo estos niveles de glucosa se mantienen elevados se van a dañar de forma muy grave si no se toman las medidas adecuadas vamos a eliminarlo Lizy como me gusta el proceso de eliminación porque te ayuda a despejar a quitar algunas respuestas que no tienen que ver con la condición ya me quedan dos respuestas tenemos mejor chance de responder correctamente dice la 4 estos niveles altos de glucosa en sangre pueden causar metabolic acidosis vamos a ver dos cosas en esta respuesta primero me parece un poquitico técnica también glucose level metabolic acidosis está un poquitico la terminología fuerte no comunica de una forma más precisa más clara con el paciente pero además no es correcto porque ¿qué tipo de diabetes padece nuestro paciente? ustedes creen que te están diciendo que tiene type 2 diabetes por gusto porque tenemos type 1 diabetes ¿por qué no dicen el paciente con diabetes? no te dice type 2 diabetes muy importante muy importante esta pregunta te dice type 2 diabetes mellitus la 4 no es la respuesta correcta porque este paciente que tiene diabetes tipo 2 la complicación es hyperosmaller hyperglycemic non-ketotic syndrome non-ketones no desarrolla esa acidosis metabólica o una diabetes ketoacidosis por ende esta causa no es de acidosis metabólica no va a estar relacionada en la diabetes tipo 2 este escenario de producción de cuerpos ketónicos respuesta final es la 1 eliminamos la 4 y vamos con la próxima pregunta bien 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 esta es una pregunta muy específica porque te describen que el paciente tiene chronic kidney disease pero ese paciente con chronic kidney disease está experimentando una acidosis metabólica muy bien dice la respuesta número 1 there is an increased excretion of phosphate and organic acids which leads to an increase in the arterial blood pH wow 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 vamos a entender realmente lo que está diciendo esta respuesta pero recuerden cuando le mencionábamos que es importante poner atención al nombre y al apellido recuerden que el dice se los mencionaba el pH el pH en una acidosis está bajo o alto piensen pH en acidosis está bajo o alto el pH en una acidosis está bajo dice la respuesta número 1 there is an increased excretion la palabra excretion significa eliminación there is an increase of excretion of phosphate y organic acids estamos eliminando ácidos which leads to an increase arterial blood pH si hay un aumento del pH no hay acidosis lo que hay es una alcalosis la respuesta 1 no puede ser y vi que algunos respondieron la 1 les digo por qué les sucede esto cuando hablamos de el pH bicarbonato CO2 ese sube y baja por así decirlo tiende a confundir un poco por eso céntrense siempre empiecen con el pH dónde está el pH alto o bajo y qué representa la número 1 la vamos a eliminar automáticamente vamos eliminar otra cosa importante tu paciente dice que tiene chronic kidney disease si el riñón no está funcionando los riñones no están funcionando bien un incremento de la excreción de los males aumento de la excreción en un paciente que sus riñones no están funcionando correctamente como que no tiene mucho sentido ¿verdad? así es vamos a eliminarla uno ¿cuántos no se dieron cuenta de ese detalle? y no significa que no estén bien en conocimiento quizás no están bien en poner atención a los detalles que son dos cosas completamente diferentes así es así es número dos dice a shortened lifespan of red blood cells because of damage secondary to dialysis treatment in turn leads to metabolic acidosis bueno realmente esta destrucción de las células rojas no va a llevar al paciente un acidoso no hay una relación entre la destrucción de las células rojas y la aparición de acidosis metabólica por ende no es una descripción adecuada del término acidosis metabólica ¿cuántos se dieron cuenta entre la relación de la respuesta 1 y la respuesta 3? no sé si se dieron cuenta que son opuestas así es la número 1 dice aumenta hay un aumento en la excreción de phosphates y la 3 dice los riñones cannot excrete increased levels of acids que interesante la relación entre la 1 y la 3 hay una estrategia por ahí que dice te encuentras dos respuestas que se oponen usualmente no siempre la respuesta correcta se encuentra entre ellas pero no debes de olvidar que eres un enfermero que tienes pensamiento crítico se oponen si perfecto es una señal es una señal pero analiza también tiene sentido en un chronic kidney disease es cierto que los riñones cannot excrete increased levels of acids si hay un aumento de los ácidos que puede causar wow una acidosis o la número 3 me está gustando y mucho dice tampoco puede excrete ammonia y para empeorar la situación dice no puede reabsorber sodium bicarbonate cuál es la relación entre las acidosis sucede cuando hay un aumento de los hidrogeniones o disminuye las bases y si no se puede reabsorber sodium bicarbonate qué hay wow wow profesor ya esto como que está se está pareciendo se está entendiendo esto ya esto empieza a coger color la respuesta 1 y la 3 se oponen la respuesta 3 describe lindo de una manera hermosa la acidosis metabólica en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica así es la número 3 me está gustando y mucho vamos a seleccionarla por ahora dice la 4 an increase in nausea and vomiting causes a loss pérdida de hydrochloric acid recuerden que en el vómito se pierde hydrochloric acid y si perdemos ácido si perdemos hydrochloric acid que sucede con el ph aumenta y podemos ver una alcalosis metabólica y dice y el sistema respiratorio no puede compensar algo muy interesante rey en la 1 y en la 4 no hablan nada relacionado con chronic kidney disease no funcionan no hablan de la función renal no se refieren al aparato renal claro importante la 1 y la 4 cuando hablamos de chronic kidney disease debes de pensar la respuesta que te describe te describe chronic kidney disease mira la 1 no lo describe te dice hay un aumento de la excreción de phosphate no describe chronic kidney disease ok eliminamos la 1 la 2 y la 4 the elderly client te están describiendo tu paciente paciente adulto mayor es admitido ¿a dónde? intensive care intensive care unit pero ustedes creen que este lugar donde estamos admitiendo a mi paciente será importante que está en la unidad de cuidados intensivos será importante eso tendrá alguna relación con alguna de las respuestas maybe sí maybe no dice el paciente fue diagnosticado with HHNS estuvimos compartiendo lo que significa en el slide anterior which collaborative intervention should the nurse include in the plan of care en un paciente que tiene hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome wow y hablan de este síndrome rey y te están diciendo que es como severo te están colocando la palabra severa para aún más fortalecer la idea de que nuestro paciente está en la unidad de cuidados intensivos y está manifestando un cuadro clínico grave bueno respuesta número uno vi que algunos la seleccionaron dice infuse normal saline intravenously muy importante es una solución isotónica ayuda con los fluidos en el espacio intravascular muy bien es una buena administración de fluidos en este paciente con estas manifestaciones clínicas te dice la respuesta número dos administer intermediate acting insulina no te están diciendo administra insulina te están describiendo el tipo de insulina que pasa ahí lisi con esa respuesta este tipo de insulina recuerden mis muchachos que les he enseñado en la clase de farmacología paciente en estado grave que necesita insulina no le vamos a dar esta intermedia vamos a darle insulina rápida por vía endovenosa respuesta eliminada Rey nos dice en la pregunta que intervención colaborativa colaborativa wow que importante esta palabra clave porque una intervención colaborativa significa que es algo que para tu hacerlo como enfermero necesitas la orden médica necesitas el scope of practice de otra persona para poder hacerlo mi pregunta es si yo administro fluidos es una intervención colaborativa si o no si o no puedo como enfermera administrar sin indicación médica fluido Rey puedo en un paciente elderly cualquier paciente darle solución endovenosa sin prescripción médica no la número uno es una respuesta colaborativa y es una acción colaborativa apropiada para la condición la número dos es una intervención colaborativa porque necesitas la orden del médico pero es inapropiada no es apropiada porque el IV la insulina que voy a administrar es IV regular así es de dos a cuatro horas la acción el peak level estará alto en un periodo de tiempo mucho más corto que si la administro intermediate active insulina la número dos yo creo que la podemos eliminar hice la tres perform blood glucometer checks daily ay 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 diariamente palabra clave eso me dice una vez en 24 horas Rey ustedes creen wow que un paciente que tiene esta condición severa que está en ICU las intervenciones van a ser daily o van a ser intervenciones más apropiadas le digo cada una hora y a este paciente se pone en insulin drip y cuando se pone un paciente en insulin drip hay que chequearlo cada una hora y tienes que cambiar la dosis de la insulina siguiendo el protocolo o los parámetros que están en la orden médica les digo como enfermero lo he hecho y este paciente es bien difícil de tratar y como enfermero de emergencia cuando me tocaba decía ay dios mío cuando lo van a mandar para ICU porque es ahí es uno a uno un paciente que tiene esta condición y está en insulin drip uno a uno son muy importantes esto daily checks of glucose no es apropiado para la condición respuesta eliminada en este escenario hablando de este diagnóstico específico rey realmente no aplica este estudio esto lo veríamos más chicos en un paciente que tiene una diabetes quitoacidosis porque una metabólica acidosis hay que monitorear donde está el ph donde está el bicarbonato donde está el CO2 sería apropiado para una diabetes quitoacidosis con una metabólica acidosis pero no en hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome en este síndrome no aplica la realización de la arteria bloqueada ok eliminamos la respuesta 4 y nos quedamos con la respuesta número 1 2 2 2 2 2 4 6